Hola, buenas tardes. Vamos a ver cómo se cumplimenta la solicitud del programa de refuerzo estival. Vamos a acceder. Poner la fecha de nacimiento de tu hijo o hija. En mi caso, mi hijo ya la tiene rellena. Nueva solicitud. Bien. Vamos a dar la siguiente. Y lo primero que tienes que hacer es seleccionar el representante legal que es padre o madre. Seleccionar el alumno que es. Revisas que los datos estén correctos. Mi nombre de teléfono, mi correo, mi dirección, etc. Siguiente. Luego, en el caso de mi hijo, mi hijo reside en Atarfe. Y yo estoy interesado en que vaya a las mimbres. Entonces, para todos los alumnos que vayáis al cole de las mimbres, aquí ya en provincia, municipio, centro, os saldrá por defecto el cole de las mimbres. Y luego, además, también tenéis otras opciones, por si quisieseis que vuestro hijo o hija vaya a otro cole. En el caso de mi hijo, como es de otra localidad y quiero que participe en el programa de refuerzo estival en el cole de las mimbres, pues simplemente te voy a buscar aquí Maracena, localidad Maracena, centro, las mimbres. No quiero ninguna segunda opción ni ninguna tercera. Ahora, en este momento sí es importante que tienes que tener claro qué quincena quieres que participe tu hijo. Puede ser la primera quincena, la segunda quincena o el mes completo de julio. Y luego, además, hay que estar atento a este tic. Dice, en el caso de que no tenga plaza en su centro o en ninguno de los centros solicitados, deseo que ofrezcan otro centro. Pues yo en mi caso, no. Yo solo quiero que mi hijo venga al refuerzo estival en la segunda quincena del mes de julio. Siguiente. Y ya, bueno, firma y lo presenta con un mensaje. Y ya, bueno, firma y lo presenta con un mensaje.